Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a ir comenzando. Empezamos por el punto número uno, que es la aprobación de las actas de las sesiones celebradas los días 24 de septiembre del 2015 y 1 de octubre del 2015. Señor Recuengo. No sé si el señor secretario ha recogido ya lo que le comenté esta mañana. No solamente. Sí, bueno, más que recogerlo era quitarlo. A la alusión a técnico de urbano, ¿no? Eso es. Vale. ¿Alguna cuestión más? Haré como la anterior, que os habéis visto que os la he remitido, que haya alguna corrección, os remito siempre ya corregida. Vale. Y si os parece, os propongo lo siguiente para ordenar el debate. Primero que intervengan los comparecientes. O sea, primero hacemos las comparecencias. Habría un turno para cada uno de los grupos municipales donde le haríamos las preguntas que consideramos oportunas y que responda de uno en uno. Una vez que responda, habría otro turno, por si no os ha contestado, queréis apuntillar, aportar cualquier información. Otra palabra, si tiene que aportar más cosas y pasamos a la siguiente organización. Bueno, que deciré a dos formas de hacerlo. Responde uno a uno o nos responde a todos a la vez. Yo creo que si responde a todos a la vez va a ser demasiada información y es más fácil que se abstraiga de la pregunta concreta. Bueno, si estamos todos de acuerdo, no hay ningún problema, pero las comparecencias están reguladas. Y primero, yo creo lógico que el grupo político que ha solicitado la comparecencia explique el motivo de por qué está aquí el compareciente. Después, efectivamente, una pequeña intervención del interviniente, pero somos seis grupos y lo que puede ocurrir es que, si prolongamos esto muchísimo tiempo, cuando lleguen los últimos grupos, que además están ordenados, de menor a mayor, prácticamente no vamos a tener nada que decir. Entonces, yo creo que podemos intervenir todos. Es verdad que tenemos un cuarto de hora, según el reglamento orgánico municipal, el que lo tenga que utilizar, que lo utilice, pero lo que luego, efectivamente, el compareciente contesté a todos. Bien, eso se ha planteado. Contestará a todos, pero uno por uno, es lo que decía. Claro, y en este caso es que la persona que solicitó la comparecencia fue Rubén Bejarano, que da la casualidad de que es el grupo que comienza. Entonces, creo que no hay ningún problema. Sí, presidente. En cuanto a la cuestión que está planteando, yo creo que el sentido común es que ya directamente empiecen las comparecencias. Y en cuanto al método de respuesta del compareciente al respecto a los grupos, ningún problema. Al menos en lo que representa a mi grupo, que sea uno-uno el que realiza la respuesta. Creo que tenemos un límite de tiempo, es verdad, en el cual nos tenemos que adecuar y, pues bueno, en ese sentido, estar de acuerdo con la propuesta que ha planteado la presidencia. Bien, pues… ¿Me llamo? ¿Cómo? Sí. Voy llamando entonces. ¿Comenzamos? Empiezo por el gerente de Legatez, ¿de acuerdo? Gerente de Legatez, empezamos. ¿Por el señor Palencia? Sí. Comenzamos por el señor Palencia. No habrá que terminar, pues. Presidente, habrá que constar. Aparecientes, que a los que se le ha solicitado su presencia y que yo sepa no van a acudir porque así lo han manifestado. ¿Pero sí que explicarlo? Creo que desde Presidencia se debería de comunicar ese hecho y que constará también en acta. Porque creo, y así lo queremos denunciar desde nuestro grupo político, ya empieza mal la comisión de investigación. Queda bastante coja en las análisis y en las conclusiones que podamos llegar a cabo porque, precisamente, ese gerente que no quiere acudir, el señor José Luis Palencia, que no quiere acudir a esta comisión de investigación, es el que negoció la implantación de Casvega en el Legatez tecnológico. Es decir, es precisamente el gerente que estaba en el momento en el que se puso en marcha estas cuestiones. Con lo cual, si esa persona y las dudas que tenemos, las preguntas que íbamos a plantear, eran, precisamente, las podría aclarar el señor Palencia, pues difícilmente la va a poder aclarar el siguiente gerente que no estuvo en esos momentos, en esas negociaciones. Me gustaría que eso costara en acta porque ya desde el primer momento se está viendo que hay poca voluntad por ciertos actores por querer llegar a la verdad a este asunto. Gracias. Sí, gracias, presidente. Evidentemente, como ha dicho el señor Delgado, que coste en acta porque no ha comparecido, pero sí que me gustaría que el secretario contestase también o que leyese la justificación, que yo creo que todos los que estamos aquí compareciendo, o bueno, que estamos como representantes de los grupos políticos en la comisión plenaria, los tenemos constancia del mismo, pero bueno, que como se están grabando en la sesión, sería oportuno decir la justificación que ha dado que tengan todos los vecinos constancia de la misma, porque no viene. Gracias. Y es un correo que he remitido a todos los miembros de la comisión, en el cual él dice que ya no tiene ninguna responsabilidad pública, se dedica a la actividad privada de abogacía, y él entiende que comparecer aquí podía perjudicarle a su vida profesional. Esos son los motivos alegados por él. Está todo en el correo que se reenvía a todos. Mercedes. Efectivamente, el señor Palencia se ha excusado, pero creemos, efectivamente, que si no va a comparecer de forma pública, tendrá que hacerlo de forma política, porque el gerente, efectivamente, como dice el señor Delgado, fue colocado en el consorcio urbanístico de Leganes Tecnológico, a instancia de la señora Aguirre, y gracias a ello fue por lo que se, al final, todo esto que estamos ahora tratando se llevó a cabo. Señor Recuenco. Sí, únicamente por apuntar lo que dice, me parece bien, pero, señor secretario, también estaba comentando, como ha continuado diciendo el señor Palencia en el correo, yo leo la literalidad. Estimado Pedro, en relación a la solicitud, tengo que comunicarles que en estos momentos mis responsabilidades están alejadas de cualquier cargo o responsabilidad pública. Se embarca dentro del ámbito estrictamente privado, y, por lo tanto, una comparecencia de este tipo podría perjudicar mis responsabilidades profesionales en estos momentos. Dice, no obstante, en relación al tema objeto de la comparecencia, tengo que decir que todo lo relacionado con el mismo está en los informes emitidos durante mi responsabilidad como gerente y los emitidos al finalizar dicha responsabilidad. Por lo tanto, no tengo nada más que añadir a lo allí manifestado. Entendemos que hay documentación suficiente y, si no es suficiente, habría que pedir mayor documentación donde queden todos los hechos justificados el por qué se tomó la decisión. Si recuerdan, ya les dije que en el expediente judicial estaba prácticamente todo, por no decir todo lo relacionado con el hecho de la implantación. Ahí están todos los documentos y, al final, hubo una resolución judicial que dijo lo que dijo. Lo que dijo es que la implantación de la empresa Coca-Cola y el veganismo tecnológico ajusta la legalidad. Entonces, bueno, pues toda la documentación… Yo entiendo que se pueda reprochar a una persona que comparezca o no comparezca en este salón de plenos, pero tampoco podemos obligarle y realizar insinuaciones de ningún tipo. Está diciendo que se remita a los informes correspondientes. Ahí están. Utilicémoslos. Si nos gustan, no gustan. Y, si no nos gustan, pues, evidentemente, critiquémoslo. Pero también digamos que ahí están esos informes. No dejamos solo la información velada que parece que no comparece. No hay absolutamente nada. No, los informes están. Este señor firmó en su día y realizó y, evidentemente, es responsable de esas actuaciones que realizó. Y que yo sepa, ya se ha pronunciado en tribunal. Buenas tardes. Bueno, yo lo que veo con el informe que… Bueno, con el escrito que han mandado, ¿no?, señor Valencia, es que, bueno, si vemos alguna regularidad de los que lo leemos, esto porque apoyamos la regularidad que se puede ver, ¿no?, que se puede objetar en estos documentos, si está todo fiscalizado, documentado y legalizado, pero, claro, pues, ahí está, ¿no?, es estudiarse los informes y, si en un momento vemos alguna irregularidad, pues, indudablemente, pues, la traemos aquí, al pleno. Nada más. La tienda. Señor presidente, o todos por el nombre o todos por el apellido, pero aclárese. Yo lo que creo es que, efectivamente, no podemos obligar a nadie ajeno a esta Administración a comparecer. Es decir, no existe esa obligación, a diferencia de lo que puede parecer en el Congreso y en el Senado. Pero, vamos, yo no voy a ser quien justifique al incompareciente. Pero lo que yo sí, por lo menos en la documentación, no creo tener, en la numerosa documentación que ya ha sido remitida, no creo tener los informes a los que hace referencia en su correo electrónico. Yo no sé si el consorcio ha mandado ya la totalidad, pero mucho me temo que todavía falta documentación por llegar. Efectivamente, ahí están los documentos que creo que debemos de analizar. Y si vemos o estimamos que existe alguna irregularidad, como dije en la anterior comisión, pues, el Ayuntamiento tendrá que actuar con toda la contundencia de la que la ley le otorga. Perdón, es que, en relación con lo que decía, hoy me han comunicado que han metido por registro de entrada toda la documentación que se requirió al consorcio. Con lo cual, no la tenemos en nuestro poder. En cuanto la tengamos, os lo haremos llegar a través del… Hoy en relación a lo que le ha dicho todo. O sea, que toda esa documentación oficialmente nos la han entregado hoy y a partir de la semana, bueno, de mañana mismo la tendréis en vuestro poder. Señor Delgado. Gracias. No, pues, una cuestión de concepto. Si hemos pedido la comparecencia de un señor es porque la documentación existente no responde o no aclara las dudas que tenemos. Si no, no se hubiera pedido la comparecencia. No hay ningún capricho que el gerente del consorcio, le gané este ojo, que ahora esté desempeñando unas tareas privadas. Me parece estupendo, pero que ha tenido una responsabilidad pública y esa responsabilidad pública se tiene toda la vida y tendrás que responder públicamente de lo que hayas hecho en tu tarea pública, no guste o no, eso es así. El cargo va con su carga. Pues que el señor Palencia, que tiene que responder unas cuestiones que no las vamos a ver en ningún documento. Yo le propongo a usted, señor Egea, que nos digan qué documento diga si él negoció con Casbega, con qué persona negoció. Si usted me lo encuentra y me dice las reuniones que aparezcan en esos documentos, pues yo le diré, es que eso aparece en los documentos. Pues ya le digo yo que eso no va a aparecer en ningún documento. Precisamente por eso solicitamos su presencia del señor Palencia. Y aquí choca que algunos se conviertan en defensores de la ausencia del señor Palencia y no defensores de esclarecer la verdad de esta comisión que supone que era objeto de la misma, ¿no? El conocer la realidad del EGATEC y de cómo se implantó y de los claroscuros que tiene. No estamos aquí para defender la actividad del señor Palencia, como ha parecido a mí escuchar por otros intervinientes en esta Cámara Plenaria. Lo único que quiero es que quede claro para los ciudadanos que un factor fundamental, por no decir uno de los más importantes para saber la realidad de lo que pasó con la implantación de Coca-Cola, es la presencia del señor José Luis Palencia. Y el señor José Luis Palencia, con excusas, entiendo, muy poco sólidas, dice que no quiere venir. Bueno, pues que quede claro que el señor José Luis Palencia, cargo público nombrado por el Partido Popular, es concejal del Partido Popular en Getafe y otras muchas cosas, no quiere venir a esta comisión de investigación en la que queremos aclarar una cosa tan oscura como es la implantación de Coca-Cola, simplemente. Luego las excusas, pues, en fin, es como los rostros, todos tenemos uno, ¿no? Pero que quede eso bien claro. Gracias. Bueno, efectivamente, la comparecencia del señor Palencia es importante para varios de los grupos municipales aquí presentes. No es lo mismo lo que consta en el informe que lo que no consta, que es lo que todos y todas queremos saber. Entonces, yo voy a hacer la siguiente propuesta y es volver a citar al señor Palencia para que comparezca en el plazo de 15 días, es decir, este miércoles no al siguiente, para que haya los 10 días que exige el reglamento. Y a partir de ese día, pues, ya veremos lo que tiene que hacer esta comisión de investigación. Igualmente que conste en el acta. No sé si hay más turno de palabra, señora Tienza. Sí. Venga, pues. Sobre todo para que lo conozcan los vecinos y vecinas que nos puedan ver. El reglamento orgánico municipal, y dentro de 15 días no se lleven ninguna sorpresa. El reglamento orgánico municipal obliga a los directores generales y concejales a comparecer en pleno. Y en las comisiones informativas se añade algo más, que es a los funcionarios del Ayuntamiento de Leganés. No hay ninguna obligación legal y yo quiero que lo conozcan los vecinos, es decir, no hay ninguna obligación legal y, por lo tanto, si voluntariamente comparece, estupendísimo. Pero si, después del escrito que le ha presentado, mucho me temo que dentro de 15 días volveremos a repetir este debate. Porque está claro que el señor Palencia no quiere venir y nosotros no podemos obligarle a venir. Pero creo conveniente que efectivamente se reitere, sobre todo porque yo creo que nos puede aportar muchísima información, de una manera amable al señor Palencia que nos ayude a esclarecer la verdad. Que ese es el objetivo. Si lo que quiere el señor Palencia es no dañar su imagen pública, pues, si os parece a todos, esa sesión que no sea pública, nosotros conoceremos al señor Palencia. No estará sometido a ese escrutinio que no quiere estar sometido, pero nosotros, al menos nosotros, sí podremos hacerles las preguntas y esclarecer los asuntos que estivemos oportunos. Reitero la propuesta que hice inicialmente. En mi opinión, tenemos que citar al señor Palencia para que comparezca en el plazo anteriormente indicado. Aquí las repercusiones son políticas no jurídicas y, luego, políticamente, cada organización actuará en consecuencia o no actuará. A mí me parece que el cargo público, la misma palabra la opresa y debería someterse a esta comisión en los mismos términos que el resto de ciudadanos que van a pasar por aquí. Sí, efectivamente, pero yo creo muy adecuado poder hacerle preguntas al señor Palencia sobre algunas cuestiones y, si admite el señor Palencia que asistirá a una comisión de carácter secreto, algo vamos a ganar. Si seguimos insistiendo en lo mismo, pues, golpearemos dos veces en la misma piedra. ¿Sabes, señora Tienza, si haya hablado con él para saber que si es secreto o viene? Pues, entonces, quiero decir que, bueno, se agradece el comentario, pero no tiene, no aparte, ninguna información añadida. Si supiéramos que si iba a ser así, no lo podríamos plantear, pero, sinceramente, a no ser que usted tenga una documentación o una información que no tengamos los demás. Sí, es mucho más sencillo, señor. A una vez, perdón, a una vez ya nos ha dicho que no. Si seguimos insistiendo en lo mismo, nos volverá a decir que no con los mismos motivos. Intentemos otra manera de que el señor Palencia se sienta más cómodo para poder venir, porque vuelvo a repetir que, muy a nuestro pesar, es de carácter voluntario. Yo lo que quiero es que el señor Palencia venga. No he hablado nunca con él, ni siquiera le conozco, o sea, no sé ni siquiera si es rubio o es moreno, porque no le conozco absolutamente de nada. Pero yo creo que insistir dos veces en lo mismo, al final, dentro de 15 días vamos a estar haciendo lo mismo. Vamos a intentar una alternativa B que yo propongo para que el señor Palencia pueda asistir, al menos para poder hacerle las preguntas. Si ustedes no lo estiman oportuno, pues nada, dentro de 15 días repetiremos estos mismos argumentos. Señora Condés. A ver, yo creo que por el bien de esta comisión y por esclarecer todo, si el señor Palencia estaba en el consorcio urbanístico de delegado escenológico, era el gerente del mismo en la época en la cual estamos tratando de la implantación, entre otras cosas, de Casvega, creo que sí que es favorable que venga esta comisión. Él lo puede declinar, efectivamente, pero si no tiene nada que esconder, yo creo que políticamente y públicamente tiene que dar las explicaciones. Entonces, independientemente de la documentación que haya llegado hoy por registro. Si no hay nada que esconder y está todo bien hecho, lo suyo es que comparezca. En cualquier caso, no sé si procede una votación, porque en última instancia es la presidencia, sino que me corrija el secretario, el que decide quién comparece y quién no, sí que me gustaría saber la opinión de los grupos municipales aquí presentes. Es decir, entiendo que la del PSOE está clara, entiendo que la de ULES también, entiendo que la del PP también, en el sentido de que no es necesario que vuelva a comparecer. Pues me la puede aclarar, señora Cuenca. En su día dijo que compareciese este señor y, evidentemente, seguimos pensando que debe comparecer este señor. Otra cosa es que, evidentemente, ninguno de los que estamos aquí podemos obligar a alguien a comparecer o no, y a justificar, y decimos que está dedicado a la vida privada y, evidentemente, da su justificación. Y lo que ha intentado aclarar el Partido Popular es absolutamente todo lo que venía en su correo justificativo. Nos gustará o no. Pero como grupo político, evidentemente, en su día estábamos de acuerdo en que compareciese, y seguimos estando de acuerdo en que comparezca dentro de 15 días, y dentro de un mes, pues otra vez, si hace falta. Y dentro de dos meses, otra vez, que vuelva a comparecer. Y dentro de tres meses, otra vez. Y cuando usted deje de ser concejal, pues seguimos pidiendo que comparezca el señor Palencia, si no hay ningún problema, no tenemos nada que esconder y, por supuesto, que comparezca, pero es una decisión personal de un señor que está en la vida privada. Punto. Lo único que ha querido esclarecer el Partido Popular. A partir de ahí, si usted quiere someter a la votación que comparezca dentro de 15 días en público, pues a favor. ¿Qué quiere decir lo del señor Atienza que comparezca en privado? También a favor. O sea, que no hay ningún problema. Que quiere que sea por televisión o por internet o vía telemática, también a favor. O sea, es decir, evidentemente, el Partido Popular que comparezca todo lo que tenga que comparecer. O sea, sin ningún tipo de problema. Señor Bejarano. Sí, gracias, presidente. Como portavoz del grupo que ha pedido expresamente, además, la comparecencia de este señor, exgerente, el señor Palencia, en primer lugar, lamentar de que no esté aquí. Yo estoy convencido que va, me voy a atrever a decir, a descafeinar el debate, porque nuestro grupo sí que lo ha pedido expresamente, y por una razón, para conocer de primera mano como máximo responsable en el consorcio Legatec. Y, además, como saben ustedes, hemos pedido, además, las comparecencias de los representantes, tanto del Ayuntamiento de Leganés como de la Comunidad de Madrid, en esa composición del Consejo de Administración del Consorcio. En todo caso, por salir ya, desatascar, llevamos media hora de sesión, si encima lo están viendo los vecinos y vecinas, no entendería que siguiéramos reiterando esta cuestión de orden y empecemos ya con las comparecencias. Yo creo que ha quedado claro el ánimo que ha trasladado la presidencia, presidente en este caso, y yo lo que planteo es que se le requiera una vez más, que es el ánimo mayoritario de la Cámara, que se le requiera una vez más. Es verdad que tenemos un hándicap, que legalmente creo que no estamos obligados de alguna forma a que comparezca cualquier persona en una comisión de investigación. En todo caso, sí que procede, al menos yo lo que planteo, que haya una reiteración, una más, para que comparezca, porque, repito, es fundamental para esclarecer cualquier cuestión de lo que ocurrió la pasada legislatura en la gestión del Parque Tecnológico Legatec. Y acabo, presidente, instando, por favor, a que comencemos la sesión, porque llevamos ya más de media hora de retraso. Bien, pues concluimos este punto haciendo constar en el acta la no comparecencia del señor Palencia e instándole a que comparezca en el plazo que anteriormente hemos referido, dejando claro que aquí las connotaciones son políticas y que, bueno, pues supongo que habrá grupos que se tomen a mal que no haya comparecido y sea peor el remedio que la enfermedad, porque esto se suele divulgar bastante rápido. Pasamos a la comparecencia del señor Marciel. Gracias. 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 Bueno, pues tiene la palabra el señor Bejarano. Señor presidente, por seguir la argumentación que planteaba alguien, antes, perdón, lo único que voy a gastar en esta primera intervención es solamente dar la bienvenida al señor Marciela en esta sesión de esta comisión de investigación y simplemente pues instar al presidente a que dé la palabra al exdirector a que comience su comparecencia. Una cosa, que es que todas las comparecencias van a ser por videoacta. En el acta lo que haré será incorporar el cederrón de la comparecencia. ¿De acuerdo? Buenos días, buenas tardes a todos los señores concejales. Bueno, antes de empezar mi comparecencia y, bueno, como he estado viendo un poco la parte anterior de la sesión, sí me gustaría aclarar un poco cuál es mi papel en calidad de que soy yo gerente del consorcio de planes tecnológicos y, bueno, para centrar un poco también el tiro en relación a ciertos términos que creo que, no por nada, que creo que no es el caso. En el año 2012, en el mes de junio, la Comunidad de Madrid decide cambiar la composición del Consejo de Administración en la parte que le compete. En el sentido de que, hasta ese momento, el consorcio, en su 60% que es competencia de la Comunidad de Madrid, en principio lo llevó el IMADE, a raíz de la extinción del IMADE, en diciembre de, yo creo, del 2010, no recuerdo la fecha exactamente, fue un diciembre, lo llevó directamente la Consejería de Economía. A partir del mes de junio del 2012, se decide cambiar por parte de la Comunidad de Madrid la composición del Consejo y que sea la Consejería de Urbanismo la que pase a llevar la responsabilidad en el consorcio. A raíz de ese momento, el presidente del consorcio, en vez de ser el consejero de Economía y Hacienda, pasó a ser el consejero de Urbanismo y Medio Ambiente. En diciembre del 2012, en la Comunidad de Madrid, tradicionalmente, la gestión de consorcios urbanísticos ha sido asignada a la empresa pública Arpegio, de la que yo soy personal laboral. Llevo 10 a 15 años trabajando en Arpegio, he estado trabajando en varios consorcios, y, bueno, a raíz de ese momento, en el 2012, en diciembre en concreto, el consorcio decide que la gestión del consorcio pase a ser llevado por la empresa de la Comunidad de Madrid, Nuevo Arpegio. Y Nuevo Arpegio propone como gerente del consorcio a mi persona como trabajador de la empresa. Creo que es importante señalarlo, no porque quiera desviar mis responsabilidades, pero, vamos, que entiendo que es importante. Como bien te has dicho también, el tema de Casvega es un tema que se gesta antes de mi presencia en el consorcio. No obstante, como además la documentación se pidió la semana pasada y la hemos aportado hoy, hoy, pues sí que me gustaría hacerles un pequeño resumen de los hechos que ahí se dicen y de cómo se implantó la plataforma logística en Leganés Tecnológico. Digamos que la implantación de la plataforma tiene dos patas, una pata que es urbanística y una pata que es de gestión de suelo. En la pata urbanística, comienza con que Casvega se interesa fuertemente por implantarse en Leganés Tecnológico. Entonces, a partir de ahí, se consulta el consorcio, entiende que es de interés que se implante la plataforma logística de Casvega y, como primer paso, se hace una consulta urbanística al ayuntamiento de Leganés en el sentido de si es viable la implantación de Casvega en el sector 2 del parque tecnológico. Esa respuesta, evidentemente, es negativa, puesto que en el momento solo estaban aprobados el plan parcial, la aprobada inicialmente, el plan de sectorización tenía una aprobación inicial, el plan parcial inicialmente y el proyecto de acción inicialmente. Evidentemente, la respuesta al ayuntamiento es negativa y, a partir de ese momento, el consorcio interpreta que, o decide, argumentando, está en el acta del Consejo, que podrán tener acceso ahí a leerla, argumentando que la implantación de la plataforma es de interés para los planes logísticos de la Comunidad de Madrid, que es una implantación que se puede acoger al procedimiento del artículo 161 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. Ese artículo tiene una serie de pasos que hay que ir cumpliendo. Básicamente, la imposibilidad material de que por parte se le dé licencia municipal, puesto que el planismo no es conforme. Entonces, a partir de ese momento, en el Consejo de junio del 2012, se firma un convenio entre el Consorcio Urbanístico Leganes Tecnológico y la empresa Casvega, por el cual, con todos los exponendos del interés de la implantación, se finaliza diciendo que, dado que es de interés para la comunidad en la implantación, el consorcio toma parte, digamos, toma suyo el proyecto de implantación y lo va a presentar a la Comunidad de Madrid bajo el amparo del artículo 161. Este acuerdo es aprobado y, además, conforme a la ley, es comunicado tanto al Ayuntamiento como a la comunidad. Entonces, a partir de ese momento, el consorcio procede a pedir a la Comunidad de Madrid la aplicación del artículo 161 de la ley del suelo y este es aprobado en el mes de junio de julio del 2012 y, a partir de ese momento, digamos, que la plataforma tiene licencia de comienzo de las obras y, en el mes de agosto, comienzan las obras de edificación. Digamos, esa es la pata. Esa pata, como sabéis, fue recurrido por ante los tribunales por entender que no había un interés público, básicamente, y, a día de hoy, yo no soy abogado, con lo cual, bueno, la sentencia está ahí. El Tribunal Superior de la Justicia de Madrid dijo que no era incompatible un tema con el otro y en ese expediente está acompañado todo el convenio y todo. Es decir, que en ese expediente está claro que la plataforma logística es de Casvega, en ese sentido. Diciendo que no está oculto. A partir de ese momento, digamos, que la parte urbanística del suelo tiene licencia para funcionar y empieza la obra y luego, digamos que la otra pata para poder comenzar las obras de la plataforma logística es la pata del suelo. Es decir, el artículo de la Comunidad de Madrid es un artículo que lo que regula es el planeamiento. En ningún caso tiene potestad expropiatoria ni da titularidad del suelo. Entonces, para poder formalizar el tema de la adquisición del suelo, por un lado, Coca-Cola, Casvega, Casvega acredita que tiene adquirido derechos de propietarios de suelo de la primera a la segunda fase por una superficie equivalente a 32.000 y pico metros, superando los 32.000 metros de la parcela teórica y que, en su día, cuando el plan parcial ya está aprobado, cuando la aparición se apruebe, se podrán aplicar conforme al ratio de convenio que es común para otros petos del suelo y podrá tener su suelo en la parcela T1-1 de la segunda fase. Evidentemente, también, bueno, evidentemente no, es decir, Coca-Cola, perdón, el Casvega, no compra, no adquiere derechos sobre parcelas, todas las parcelas de la huella ni del acceso de la plataforma actual. Es decir, se dedica a comprar como otros propietarios al que está bien interesado tanto en el sector 1 y en el sector 2. Con lo cual, hay una tercera pata, digamos, que es decir, vale, Coca-Cola, la plataforma logística, perdonar, tiene, o Casvega, tiene la titularidad de los derechos suficientes, pero, digamos, los propietarios de la huella no todos firmaron el convenio con Casvega o la venta del suelo a Casvega. Entonces, sobre ese suelo, que es otra pata que genera dudas, digamos, el consorcio tiene la autorización expresa de los propietarios de suelo para poder edificar el edificio de Casvega, hay suelos que son de la propia Casvega, no muchos, pero alguno hay, y hay una tercera parte de suelo que es del Ayuntamiento de Leganés. Entonces, el Ayuntamiento de Leganés también obra en el expediente por estatutos del consorcio y ratificado en el Consejo de Administración, un par de consejos de la Administración, en el Estatuto del Consorcio se dice claramente que el Ayuntamiento de Leganés aportará al consorcio todos los suelos necesarios para desarrollar la operación. Y, tanto es así, que en la contabilidad del consorcio, que también se ha facilitado, como deuda del Ayuntamiento del consorcio y del Ayuntamiento de Leganés, figura nueve millones y medio de euros que corresponden a los suelos de la primera a la segunda fase que el Ayuntamiento ha puesto a disposición del consorcio. Básicamente, es un poco lo que les quería comentar sobre la implantación. A partir de ahí, la plataforma se ha construido. en el tema de la licencia de la licencia de primera ocupación realmente el consorcio, como no tiene un autoría urbanística, no tiene capacidad ninguna, había habido una serie de dilaciones de las que, finalmente, hubo una duda de quién tenía que dar la licencia de primera ocupación correspondiente y, por lo visto, al final, fue el Ayuntamiento el que parece que la de actividad, creo que fue. Ese es un tema que realmente yo estoy un poco más a margen. Y es un poco lo que puedo contar respecto a la implantación de Casvega desde un punto de vista de cómo se ha hecho. Y, a partir de ahí, si tienen alguna duda que yo pueda aclarar, pues a ver, para eso estamos. Señor Bejarano. Sí, pues, gracias, presidente. En una primera intervención, por supuesto, agradecer al señor Muriel que esté con nosotros en esta sesión. lamentamos que no estuviera el señor Palencia, pero, en todo caso, sí agradecer porque vamos a tener información, no sabemos si toda la información que requiere esta corporación, este ayuntamiento y, concretamente, esta comisión de investigación. Como usted sabe, esta comisión de investigación fue un acuerdo que se adoptó en la pasada mandato. Además, por unanimidad de todos los grupos municipales, conoce, y estoy convencido, el conflicto de Coca-Cola y todos los grupos municipales que estamos aquí representados, entendíamos que nuestra ciudad tenía una ramificación en el conflicto porque todos teníamos dudas, las tenemos todavía, de hecho, por eso es uno de los fines y objetivos de esta comisión de investigación, es conocer la situación jurídica, la situación administrativa de esa plataforma, esa plataforma de Casvega, Coplatfor, en todo caso, una plataforma vinculada a la empresa Coca-Cola que, lógicamente, ha actuado mal, al menos para nuestro grupo municipal, Grupo Municipal de Izquierda Unida de los Verdes, ha actuado mal en el conflicto de la planta de Fuenlabrada y, además, ha actuado mal para nosotros, ha actuado mal en relación con sus trabajadores, también, en la plataforma que tiene el Parque Tecnológico Leganes. En todo caso, repito y reitero, el objetivo fundamental es conocer de primera mano. Nosotros lamentamos que no estuviera el señor Palencia porque, como bien ha dicho usted al comienzo de su comparecencia, es la persona idónea porque estaba en el cargo que sucedió usted posteriormente y tuvo la oportunidad de gestionar directamente alguna documentación importante en relación a Casvega y que, evidentemente, lamentablemente que no esté porque nos lo hubiera dicho de primera mano. En todo caso, por si usted tiene alguna información para ampliar la información que nos ha dado de primera mano. Para nosotros, para nuestro grupo municipal, hay dos fechas importantes. Una es la del 10 de mayo del 2012, donde se firma el convenio para la ejecución del proyecto para la implantación de esta plataforma logística en el Parque Tecnológico y, además, también hay una fecha también importante que se produce expresamente en lo que es el Consejo de Administración del Consorcio Urbanístico de Legatec, concretamente, el 27 de junio del 2012, donde se adoptan varios acuerdos, entre ellos la ratificación del convenio para la ejecución de este proyecto. Bien, entre ese periodo de tiempo, evidentemente, hay gestión en el Ayuntamiento de Leganés en lo que es el Consorcio y nos encontramos por la documentación que hemos solicitado los grupos municipales y que se nos ha cedido, se nos ha mandado a todos los grupos, informes donde se nos dice claramente que en los terrenos donde se pretendía realizar la construcción de esa plataforma no reúnen los requisitos previos, previstos en la normativa urbanística para su edificación. Usted ha hecho claramente un desglose entre lo que es la parte urbanística y entre lo que es la parte de gestión de suelo, pero en todo caso, nosotros sí que nos sorprende cómo habiendo informes técnicos se siguió para adelante, no solo en la Comunidad de Madrid, sino también en lo que es en el ámbito que tenía competencias importantes como es el Consejo de Administración del Consorcio Urbanístico. Es evidente, según ha planteado su intervención y a todos y todos los grupos municipales vamos a estar de acuerdo que uno de los ejes del debate de esta comparecencia de hoy sin duda es el concepto de interés público en la cual todo se agilizó en los órganos colegiados del Ayuntamiento, en el Consorcio Urbanístico para llevarlo a cabo. Pero en todo caso, a nosotros, repito, es desafortunado que no esté el señor Palencia que nos hubiera explicado como máximo responsable del Consejo de Administración del Consorcio Urbanístico por qué, habiendo esos informes donde decían claramente que no se ajustaba a la normativa urbanística, usted ha aludido a ello, por qué se siguió para adelante, cuál fue la argumentación exacta del por qué se tenía como objetivo acogerse a ese concepto de interés público y seguir para adelante con esa construcción que, repito, pues no estaba del todo de forma legal o al menos según lo que decía la legislación urbanística. Hubiera sido mejor, sin duda, plantear un debate en los órganos colegiados del Consorcio de intentar corregir esa situación con el Ayuntamiento de Leganes para acometerla más con posterioridad. Por lo tanto, en esta primera intervención sí que nos gustaría, porque yo estoy convencido que usted no estaba dirigiendo el Consorcio Urbanístico, pero yo estoy convencido que el anterior gerente sí le habló de esto en el traspaso de papeles, en el traspaso de poderes, a la hora de actualizar toda la gestión que llevaba a cabo y usted, además, tuvo la oportunidad de gestionar todo este acuerdo que se llevó a cabo en el Consorcio, el por qué en el Consorcio Urbanístico se quería acoger a ese interés público y, como digo, aunque hubiera una normativa urbanística que no recomendaba la edificación, se siguió para adelante con el proyecto. Yo, de momento, en esta primera intervención nada más, señor presidente. Solo aclarar a dos cosas. Primero, el que se informe negativamente a la viabilidad urbanística de desarrollo es un paso previo y obligado por la ley del suelo para aplicar el artículo. De hecho, cuando se culmina ese procedimiento, desde el Ayuntamiento se trae también al Consorcio la voluntad de que existe a la aplicación del artículo 161, como está en el acta de ese consejo. De verdad que yo no puedo entrar en interpretar por qué se entendió o no se entendió si el consejo decidió de por qué era de interés y no es que quiera escurrir el bulto, pero creo que no. Aparte que no creo que deba ni pueda entrar en las interpretaciones del Consejo de Administración formado por la Comunidad de Madrid, por el Ayuntamiento Leganés donde están los consejeros, los concejales, es decir, no es que no quiera, pero realmente prefiero ceñirme a lo que están los papeles y lo que yo puedo afirmar. Sí que quería matizar que es que no se puede aplicar el 161 si previamente no hay un informe municipal diciendo expresamente que la plataforma que se quiere construir no se adecua a la ordenación urbanística prevista. Tiene que esperar a ser un solar, es decir, dentro de un año cuando se culmine para poder hacerlo. Muchas gracias señor Muriel, yo también quiero agradecerle su presencia. Maciel, perdona. Disculpa. Yo sí, una curiosidad al tenor de sus declaraciones cuando dice que Casvega Coplafor posteriormente hoy sale publicado que el 100% de Coplafor el 30% que le faltaba lo ha comprado Coca-Cola o sea, podemos decir que es Coca-Cola sin equivocarnos. Cuando Coca-Cola se pone en contacto con el consorcio ¿con quién se pone? ¿Quién se pone Coca-Cola? ¿Con quién se pone? ¿Cómo se hace ese procedimiento? Yo, es decir, el primero no es Coca-Cola es la yo creo, bueno, sabéis conocidamente que es la no es Coca-Cola la empresa es Iberian Partners que es la embotelladora que surge de la fusión de todas las embotelladoras y bueno, pues ese tema entonces no lo sé no puedo decir lo que sí sé es quién firma el convenio ¿no? El convenio lo firma el señor Urrutia por parte de Casvega y el señor José Vicente Palencia por parte del consorcio de verdad que no es lo que puedo decir porque no estaba en ese momento Bueno, pero sabrá cómo se hacen estas cosas ¿no? Pues no ¿Cuál es el procedimiento? ¿No hay ninguna empresa que se haya puesto en contacto con usted para instalarse? Pues sí, sí, nos llama nos llama gente que esté interesado en emplatarme en el consorcio y bueno, pues te puede llamar desde el director financiero desde el gerente de la empresa depende del tamaño que tenga la empresa ¿no? Y le dice quiero estos terrenos como Coca-Cola quiero exactamente esta parcela Yo he interesado en implantarme en Legales Tecnológico y a partir de ahí pues es un consorcio público que se rige por red de contratos del Estado que los concursos de parcelas son públicos y bueno y así es como ha funcionado ¿no? Es importante también señalar que no hay una venta de suelo en esta historia es decir que los terrenos evidentemente no eran de nunca ponerse del consorcio por lo pronto porque no tiene terrenos a día de hoy el consorcio no tiene ningún suelo en la segunda fase y porque no se podía haber nunca vendido de una manera que no fuera por un concurso público como se han vendido todo el resto de parcelas del consorcio Bueno, bueno tiene la palabra el señor Egea es su turno ¿renuncia a su turno? ¿no tiene nada que decir? No, no tengo nada que decir la verdad es que se ha explicado adecuadamente y bueno por lo que he leído y lo que ha dicho tendrá que explicar como el anterior director ¿no? no está en estos momentos como hemos invitado a que me compadezca otra vez pues si viene lo explique de otra forma lo que ha entendido yo con lo que ha dicho señor Marciel pues para mí ahora de momento es suficiente Gracias señor presidente bienvenido señor Marciel únicamente por aclarar la intervención porque como sabe usted pues están siendo grabadas y me imagino que podrán verla los vecinos todos los vecinos de Leganés que nos quede claro primero estamos haciendo un procedimiento especial yo voy a ser concreto con las preguntas porque he visto la intervención del señor Bejarán llena de lamentaciones pues prefiero ser prefiero ser concreto ¿no? es decir primero si estamos haciendo un procedimiento especial por ende no sigue el cauce normal de la venda de terrenos que realiza normalmente el consorcio segundo que es el consorcio mediante ese convenio pero mediante la ratificación por parte de todo el consejo de administración de ese consorcio quien entiende que es una propuesta adecuada de implantación en base al interés general y no solamente el interés general sino aplicando las políticas correspondientes de la Comunidad de Madrid tercero que quede alto y claro es decir el ayuntamiento necesariamente tiene que informar negativamente en cuanto a la implantación porque es un procedimiento especial que aquí se está intentando mezclar y decir que no se cumple la normativa urbanística lógicamente por eso sigue el procedimiento especial que lo hemos dicho cuarto si existe una sentencia que en eso ya era usted gerente del consorcio urbanístico que avala el procedimiento seguido para la implantación es decir que un juez ha avalado todo el procedimiento seguido desde el ayuntamiento por el consorcio por la Comunidad de Madrid y definitivamente quién es el órgano competente que dijo que la implantación se realizaba y en el consorcio porque no es ni el ayuntamiento ni el consorcio fue el consejo de gobierno según mi leal saber entender a partir de ahí pues yo creo que con eso es suficiente de momento y luego si tengo alguna cuestión más pues la preguntaré contestando un poco empezando por el final evidentemente quien aprueba la implantación de Casvega en Leganés es la Comunidad de Madrid que es la competente para aplicar el artículo 161 de hecho en el acuerdo del consejo de administración siempre habla de si procede y si le parece competente a la Comunidad de Madrid el aprobarlo evidentemente existe una sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a la implantación frente a un recurso contra esa aprobación de la Comunidad de Madrid es un pleito contra la Comunidad de Madrid que es la competente y es la que aprueba el artículo en la que el ayuntamiento y el consorcio están personados por eso el expediente obra en esta casa entiendo y efectivamente la sentencia es favorable la tengo por aquí desde hace tiempo ya y bueno está en se recurrió y bueno pues evidentemente también como ya he dicho yo exige la aplicación 161 como paso previo a su propuesta a la Comunidad de Madrid exige que haya un informe formal del ayuntamiento competente diciendo que el ordenamiento urbanístico no se adecua a lo que se está pidiendo y bueno yo creo que he contestado todas las preguntas pero vamos si hay alguna cosa que me ha dejado como soy un poco nuevo en esto pues no he apuntado pero vamos si hay alguna cosa más te la contesto señor Recuenco pues señor Delgado tiene usted la palabra gracias presidente gracias también al señor Marciel por en fin ha tenido el detalle de venir es decir no era obligatorio usted ha venido y otros que se esconden en unos intereses supuestamente privados en primer lugar para que todos tengamos claro de que todo este proceso de negociación se supone que empieza antes de junio de 2012 que es cuando se firma el convenio y usted no estaba con lo cual es difícil que usted pueda dar explicaciones salvo que se le haya trasladado un tercero de todo lo que sucedió para que se llegara a ese convenio ¿cierto? bien ¿cuándo se incorporó usted al consorcio? ¿cuándo entra usted como gerente del consorcio? en diciembre del 2012 en diciembre del 13 de diciembre del 2012 bien eso para que quede bien claro que con toda la buena voluntad que pueda poner el señor Marciel va a ser muy complicado que responda a alguna de las preguntas que teníamos aquí para el señor Palencia pero como las tenemos para el señor Palencia que quede en contraposición de que usted no va a poder contestar a esto que voy a preguntar yo ahora mismo aunque sea como una pregunta retórica ¿cuándo y cómo se tiene conocimiento que Casvega quiere implantar un almacén logístico en la fase 2 de Legatec? supongo que no puede usted contestar ¿quién es la persona que en nombre de Casvega aparece como interlocutor ante el consorcio? ya ha contestado que el único contacto que figura es el señor Víctor Bogotía en la firma del convenio bueno perdón que estoy diciendo va a ser complicado pero un poco para que tenga agilidad yo creo que los vecinos lo van a agradecer ¿cómo tiene conocimiento Casvega de los terrenos que tiene que comprar para posibilitar la instalación de San Nacén? ha explicado usted que no todos los terrenos son de Casvega pero no sé ¿alguien le da la información suficiente para que ellos puedan decir mira me voy a instalar ahí y en esa zona y a lo mejor así no tengo problemas? lo desconozco pero sí es verdad que el listado de propietarios de suelo es público en tanto y cuanto sea sometido a un procedimiento humanístico y tanto en el plan de sectorización como en su día en el plan parcial 2 que no se dio a aprobar los propietarios del sector son públicos evidentemente desconozco por qué Casvega compró a unos a otros cómo se dirigió a ellos no tengo esa información pero usted es consciente de que varios de esos propietarios de suelo no llegaron a ningún convenio con Casvega es decir propietarios de suelo donde está instalado ahora mismo el almacén de Coca-Cola no han llegado a ningún acuerdo con Casvega como ya he referido efectivamente en otros propietarios que están en el ámbito de Casvega han firmado convenio pero sí también es verdad que todos han firmado autorización para que la plataforma se instale porque si no no hubiera podido instalarse evidentemente los precios de referencia ¿quién los facilita? ¿quién informa a Casvega cuáles son los precios de mercado para poder adquirir ese tipo de suelo? ¿hay algún tipo de colaboración en ese sentido por parte del consorcio? ¿Usted sí conoce al señor Víctor Urrutia que aparece en varios documentos que usted también lo ha dicho? No, no tengo ¿no lo ha tenido después, posteriormente? No, yo creo que no estoy casi seguro que no Usted ha dicho que hay una sentencia pero esa sentencia no es firme ¿verdad? Para que quede también claro los vecinos y los ciudadanos esa sentencia está ahora mismo en el Tribunal Supremo y está pendiente de resolución definitiva con lo cual lo mismo que ha dicho ahora que es favorable a la decisión que toma la Comunidad de Madrid puede ser todo lo contrario es decir que está ahora exactamente si nos ponemos así en términos técnicos los gastos eso sí que usted a lo mejor lo puede saber porque aunque se incorporó más tarde eso sí que lo hemos podido comprobar los gastos de la urbanización de lo que es todo lo que ha sido la facilitación para que la empresa instale ese almacén ¿ha puesto algo de dinero ahí el consorcio? De la documentación que hay el consorcio no ha puesto es decir corrijo cualquier gasto concretamente recuerdo uno que sí que está documentado claramente vamos no es que lo de Manuel Osten que es la petición del informe de no viabilidad de urbanística al Ayuntamiento de Leganés que efectúa el consorcio está vamos está pagado aunque está facturado por el consorcio luego posteriormente es la bono por parte de Casvega es decir sí que puedo decir que no hay ningún gasto por parte del consorcio en cuanto a las cuentas anuales y los informes a los que yo tengo y creo que es así creo firmemente que es así el acondicionamiento de las vías es decir esas carreteras que dan acceso y salida a la planta de Coca-Cola eso el consorcio ha colaborado para que eso se pueda hacer así ha puesto algún recurso material técnico financiero o estudios para que eso se pueda implantar está regularmente implantado ese tipo de la información que nos han facilitado no he visto si usted me lo dice se agradecería ni un solo documento que autorice a que la plataforma logística tenga esa carretera a su disposición el acceso es parte de las parcelas privadas que tiene un convenio sobre el cual el consorcio tiene autorización es decir no hay ningún documento adicional correcto porque tampoco el consorcio no tiene competencia urbanística para autorizar nada lo que sí que es verdad es que igual que en el ámbito igual que la huella la calle de acceso que no es una calle de acceso puesto que no es un vial público son parte de las parcelas privadas de la segunda fase están sometidas al mismo régimen de convenio urbanístico con autorización de los propietarios entiendo con lo que usted dice que ha autorizado el consorcio a Casvega a que habilite esa vía es decir para que a condiciones esa vía en función de un supuesto o existente convenio el cual se autoriza al uso pero entiendo que al uso por parte del consorcio no por parte de Coca-Cola es decir ¿dónde está ese documento que habilite a Coca-Cola a condicionar ese espacio a su uso y disfrute particular? Insisto que el acceso tiene el mismo tratamiento que el ámbito en el propio convenio igual que el ámbito se señala que el consorcio tiene disposición los suelos tanto los interiores como los exteriores es decir que el mismo argumento y por completar porque no es lo que yo no hay ninguna autorización diferente a esa expresa por parte del consorcio no hay ninguna autorización expresa a Casvega para utilizar ese acceso más que más allá perdón claro que no hay una autorización expresa por parte del consorcio para que Coca-Cola haya hecho lo que haya hecho eso es un elemento importante a tener en cuenta durante su gestión en el consorcio le costa a usted si ha trabajado con alguna empresa de lo que ahora se llama o está vinculado con la trama púnica alguna de las empresas relacionadas con ese sumario ahí me remito un poco a mi intervención inicial entiendo que no es mi competencia no tengo no debo hablar yo de la trama púnica y vamos creo que ese sí que es otro foro no sé ni quién está en la trama púnica y no quiero saberlo yo he intentado llevar mi función con los poderes quemados del consorcio de administración la ley de contratos y entiendo que se ha hecho por mi parte en ese sentido conforme a la ley no sé ni quién está en la trama púnica ni creo que deba entrar yo en el tema de la trama púnica yo creo que ahí no es que me quiera quitar la gorra de político porque evidentemente no soy un político entonces bueno yo creo que eso no debo yo contestarlo vamos lo que sí puedo asegurar es que todo lo que se ha hecho se ha hecho conforme a las instrucciones de contratación del consorcio y a la ley de contratos los pocos contratos que se han firmado puesto que como sabéis en estos últimos como saben perdonad en estos últimos dos años básicamente el consorcio se ha dedicado a intentar tramitar el desarrollo urbanístico a la segunda fase es decir no ha habido obras no ha habido grandes actuaciones puesto que que esa ha sido básicamente mi labor desde que estoy en el consorcio como esto es una comisión de investigación sobre Legatec aunque es verdad que nos centramos específicamente en todo lo relacionado con Casvega Ecoplatform Coca-Cola también estamos interesados en saber el proceso que ha llevado a cabo el pozo Sediasa para su supuesta implantación que a día de hoy pues le diaba muchas prisas hace un año decía que iba a desaparecer de Leganés y que se iba a llevar con ello toda una inversión que no ha llegado todavía cuando esa empresa se pone en contacto con usted ¿cuál fue el mecanismo? ¿entendemos que es el mismo mecanismo que el que se utilizó para la entrada de Coca-Cola o ha sido distinto la forma de que Sediasa quiera implantar su negocio en Leganés tecnológico? En relación a Sediasa es un tema que también viene con anterioridad a mi gestión pero sí que evidentemente es un tema que sí que ha se solapado en los tiempos en los que yo he estado hay un interés de Sediasa por estar en el ámbito de Leganés tecnológico eso está reflejado también en los consejos y a diferencia de Casvega evidentemente el procedimiento de Sediasa es exactamente el mismo de cualquier propietario es decir Sediasa ha adquirido no nos lo notificó de una manera formal sin formal derechos para tener suelo suficiente para una futura parcela pero evidentemente Sediasa tendrá que esperar a que el plan parcial el plan entero se apruebe se finalice y que una vez acredite sus títulos y sus superficies pues conforme a los demás se le entreguen los metros que le corresponde Por lo que usted ha dicho también la negociación para implantarse Sediasa no es correcto de su parte sino de su parte es decir viene de unas gestiones anteriores es decir el señor Parencia que no está aquí hoy compareciendo Ahora la presentación evidentemente fue en su época pero vamos si que digo que yo con Sediasa igual que con Coca-Cola no he tenido relación si que con Sediasa pues si que me han trasladado los pasos que han ido dando básicamente en la época en la que estaban que me notificaron que habían adquirido suelo e interés por instalarse en el consorcio y demás pero vamos el comienzo de Sediasa como está reflejado también en las actas del consejo es también del año 2011-2012 Perdón y ya voy terminando con Sediasa se están siguiendo los mismos trámites para acabar en el 161 o es otro formalismo por qué con Sediasa de una manera y con Coca-Cola con otra o por qué es la misma ese derecho a acogerse al artículo 161 está para cualquier empresa que se quiera instalar en Leganes Tecnológico como ya he comentado Sediasa continúa con el procedimiento habitual del resto de proyectos del suelo el que se acoja en el 161 pues es una decisión como se tomó en su día con Casvega que tomó el consejo de administración la comunidad de Madrid en la que yo no puedo dar más datos de los que he dado ni debo interpretar si uno u otro lo que sí puedo afirmar es que Sediasa en ese sentido no está en esa línea simplemente está adquiriendo adquirido creo bueno, sé por una convención informal que ha adquirido suelo para poderlo aplicar al futuro convenio y poder tener su parcela Usted ha dicho que no conoce al señor Víctor Urrutia como representante de Casvega ¿conoce al que luego ha sido su representante si no estoy mal informado el señor Efren Arenas? Correcto Efren sí es una persona con la que realmente es asesor jurídico de la empresa entiendo y conozco al director de la planta que también pero habla el nombre de la empresa ¿no? es el interlocutor con Coca-Cola bueno, los efectos de notificarnos o contarnos la transmisión de, por ejemplo el tema de los derechos de compra ha sido el interlocutor con el consorcio a esos efectos pero no exactamente la relación laboral que tiene el señor Efren Arenas con Coca-Cola correcto correcto igual que a partir de que la fábrica está funcionando pues hay un director gerente de la fábrica con el que si hay algún tema pues se trataría ¿a qué fábrica se refiere? al almacén cuando dice fábrica quiere decir el almacén de Coca-Cola ¿no? refiero a la plataforma logística de Coca-Cola perdón perfecto no soy ingeniero industrial no califico las instalaciones es decir pues la plataforma logística en todos los papeles a la plataforma logística o sea que no no hace falta que yo lo diga ¿no? el convenio es plataforma logística la aprobación del 1001 se habla de plataforma logística es decir que no pero vamos sí plataforma logística muchas gracias es que sabe que la fábrica es la que están fue elaborada la que quieren cerrar tiene la palabra el señor Atienza sí señora Condés por favor gracias señor presidente señor Marciel la verdad es que a nosotros nos pasa un poco como al señor Delgado que muchísimas de las preguntas que tenemos pues debería de estar aquí el señor Palencia para podernos contestar pero le va a tocar claro queríamos saber en qué situación se encuentran las parcelas de la primera fase del terciario comercial y si sabe usted si estas parcelas están trabadas trabadas si las parcelas están unidas o son parcelas que están dispersas bueno ahora las parcelas de comercial de la primera fase dos de ellas son del consorcio urbanístico de hecho en la página web las podéis ver y están pendientes de sacar a concurso público y dos de las otras las dos parcelas adyacentes son de un propietario de una empresa que concurso en su día fue adjudicataria entró en una serie de pleitos y problemas y finalmente se llevó a un acuerdo en el consorcio de administración por el cual para resolver un pleito pues esa adjudicación inicial se reconvirtió y bueno fue adjudicatario de dos parcelas frente a otras dos que aburran al consorcio urbanístico las dos que son del consorcio suman 15.000 metros y son las dos parcelas junto con otra de mil metros que están a disposición del consorcio ahora mismo para su concurso público como de hecho se ha salido una hace en el mes de junio se sacó a concurso público una de ellas una de uso industrial queríamos saber qué fue del interés de Bauhaus que es como el IKEA pero en alemana y por esas parcelas en concreto de las que nos hemos referido de la primera fase del terciario es también de una época anterior pero sí que conozco la información en Bauhaus el propietario que en su día fue adjudicatario del concurso de las parcelas entre varias de las opciones que planteó para implantación en la propia en el ámbito fue Bauhaus al final no se concretó básicamente por el bueno por el tema de la agroalidad de acceso es decir la zona comercial de la primera fase difícilmente podrá ser vendida o comercializada en tanto y cuanto no se haga la rotonda puesto que para el uso comercial pues les parece fundamental a todos ellos que se ejecute esa rotonda finalmente Bauhaus pues no no acabó en nada y no no se la adjudicó ningún parter ni tuvo ningún trato con el consorcio más allá que por parte de la judía de la parcela se nos se comunicó pues que había un interés y que era bueno y que era fundamental el que la rotonda estuviera terminada el mismo interés que tiene Carvega ¿verdad? Queríamos saber si conoce usted si el consorcio esto no es tanto una pregunta para usted pero para el señor Valencia pagó algún viaje al alcalde concejal o algún miembro de este consorcio a otro contiente no tengo la más remota idea ni por lo que he visto bueno eso es más complicado obra factura o algo que lo signifique francamente lo digo pero vamos no lo sé en principio de las cuentas son el consorcio lleva desde el 2001 cinco gerentes por parte de la comunidad de Madrid tres organismos distintos es decir que tiene una historia muy bueno aquí en Leganés creo que yo soy prácticamente neófito pero es decir que es un orgullo con mucha vida pero vamos a su respuesta no me consta a su pregunta perdón por eso nos parece imprescindible que el señor Valencia comparezca en esta comisión no sé cuánto tiempo convivió usted con el señor Valencia vamos en el traspaso y nos queríamos saber si aprecia usted algo extraño en la gestión del señor Valencia en cuanto a las gestiones del consorcio la convivencia fue ninguna puesto que como comentó al principio en el consejo del 12 de junio el mismo que se ratifica el convenio de Casvega es cuando toma la posesión la comunidad de Madrid digamos posesión la parte de los miembros de la urbanismo de la comunidad de Madrid y hasta diciembre del 2013 es verdad que yo estoy en el consorcio desde el mes de octubre noviembre pues ya estoy ya estoy por aquí pero el señor Valencia presentó su dimisión en el consejo de creo que recordar que de mayo y ya a partir del mes de junio julio no ha vuelto a tener ninguna relación con el consorcio y yo no he tenido ningún contacto con él más que haberme cruzado en algún acto en este ayuntamiento creo recordar en el tema que salió de movilidad o unas jornadas que hubo hace un par de años y de los expedientes que tiene usted en su poder de la gestión del señor Valencia que como valoraría no puedo entrar a valorar de todos modos también corresponde a una época en la que el consorcio realmente estuvo paralizado también es decir que no hay mucha actividad el consorcio desde el año 2008 prácticamente deja de tener actividad puesto que se bloquea el desarrollo urbanístico de la segunda fase y tiene poca actividad pero vamos no como he dicho al principio cuando yo llego al consorcio digamos la primera fase está absolutamente consolidada y cerrada incluso contablemente se ha cerrado con están los actos del consejo desconocido ahora hay un reparto incluso de dividendos del consorcio y además como parte de la parte de urbanismo de la Comunidad de Madrid pues básicamente nos hemos centrado desde Arpegio y yo como gerente en gestionar el tema del desarrollo de la segunda fase de tramitar la aprobación urbanística e intentar urbanizar y finalizar con la segunda fase para poder cerrar un poco el cometido que se nos ha dado desde el Consejo de Administración de poder pagar los derechos de la primera fase y poder finalizar por lo menos esa incertidumbre que tiene el consorcio y a partir de ahí continuar con la tercera fase queríamos que nos explicaran las extencias que hay de condena al consorcio si las hay en cuanto a los propietarios del suelo respecto a los el consorcio tiene dos tipos de 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 pleitos desde el año yo creo que 2011 2012 una es por incumplimiento de convenios propiatorio los propiatorios lo que están alegando es que hay un convenio firmado que han transcurrido más de 14 años y que no se les ha entregado el suelo y están reclamando que en vez de darles el suelo el que se les compense económicamente todas esas sentencias todos esos pleitos a día de hoy tengo la cifra en los papeles que les hemos hecho que hasta mañana están todos han sido favorables al consorcio incluso la mayoría de ellos ya tiene sentencia firme y bueno la verdad es que los propietarios han dejado básicamente hace tiempo ya que han dejado no hace tiempo es decir de reclamar en ese sentido puesto que la justicia parece que ha cogido un camino bastante firme en este caso sí que son sentencias completamente cerradas y desestimientos y de esos pleitos también es conocido al ayuntamiento puesto que es parte y hay luego otros siete o ocho pleitos también que es lo que se pide es la retrasación que es otra figura distinta en el tema exploratorio que también fueron se colocaron se pusieron posteriormente y también tres o cuatro de ellos ya están con sentencia firme también a favor del consorcio en principio todas las demandas que se han implantado al consorcio a día de hoy todas han sido restos a favor del consorcio aunque hay alguna que todavía está en trámite de recurso o incluso de primera sentencia a día de hoy los propietarios de los suelos no han recibido nada ninguna compensación ni terrenos ni económica a día de hoy el 99% menos los propietarios que muy poquísimos no tengo el dato que en su día firmaron hasta de mutuo acuerdo en dinero o no pudieron firmar convenio el 99% firmaron convenio ese 99% evidentemente no ha recibido absolutamente nada a día de hoy de hecho es un poco cuando se llega en el 2012 hay encima de la mesa por ciento y pico millones de euros en demandas a día de hoy no han recibido ninguna compensación por sus suelos por sus suelos en su día urbanizados ocupados vendidos y demás ¿y no se deben a ningunos intereses por parte de los propietarios? el convenio yo creo que no soy abogado pero creo que eso ha sido un poco la base de que se hayan ganado sus pleitos estipulaba que en el caso de no poderse entregar de que transcurrido entre 24 o 36 meses desde la firma del acta de ocupación hablamos siempre de la primera fase que son los que fueron expropiados y ocupados sus suelos el convenio que se firmó con ellos manifestaba que transcurridos 24 o 36 meses desde la firma del acta de ocupación y pago no se hubiera entregado la parcela a partir de ese momento se entregaría más suelo en función es decir se penalizaría con la entrega de un incremento de suelo en función del Euribor a día de hoy el incremento que ha supuesto de suelo a más y en el fondo es menos venta que el consorcio va a poder hacer a día de hoy está en torno al 18-19% es verdad que como está ligado el Euribor desde hace año y pico prácticamente esa cifra no se mueve porque el Euribor está muy bajo pero digamos que eso ha sido el argumento básico que se ha dado en las sentencias en el sentido de que los propietarios había una cláusula en el convenio que contemplaba el retraso y lo tasaba el cómo compensarlo queríamos saber cuántos metros cuadrados le corresponde al ayuntamiento en la segunda fase ahí sí que perdonad voy a tirar un poco de la chuleta pero básicamente el ámbito de la segunda fase tiene 625.000 metros cuadrados edificables entonces de esos 625.000 metros cuadrados edificables podríamos hay unos 300.000 metros ahora ahora concreto las cifras pero vamos más o menos me las he de memoria unos 300.000 metros de suelo corresponden al consorcio ciento bueno no quiero ser impreciso bueno no lo encontraré aquí sí bueno lo voy a tener que decir de memoria porque no lo encuentro pero vamos me da me da rabia aquí aquí lo tengo a día de hoy aunque las cifras igual que para el resto pretéreos del ayuntamiento van variando puesto que también tiene suelo de la primera fase a día de hoy de los 625.000 metros que tiene el ámbito de la segunda fase el consorcio tendría 256.000 metros en suelo industrial unos 7.000 metros en suelo comercial con un total de 264.000 metros y el ayuntamiento suponiendo todo el suelo en un ámbito industrial tendría 132.000 metros los propietarios de suelo particulares pues el resto tendrían 166.000 si no me sale no más 70 unos 230.000 digamos son tres tercios un poquito un tercio propietario de suelo algo más de un tercio para el consorcio y los famosos 132.000 metros para el ayuntamiento correspondientes a el suelo de la primera fase aportado el 10% del aprovechamiento lucrativo que le corresponde más el suelo que tiene en la segunda fase que tiene su propietario tiene mucho suelo en la segunda fase del ayuntamiento y aplicándole el ratio de convenio como al resto de los propietarios pues tendrían esos números que son los que se van a manejar porque bueno no van a diferir mucho de esto puesto que la pequeña variación del Euribor que va retrayendo metros al consorcio pues ahora mismo es pequeña siempre cuando se el punto final se pondrá el día que se firme el acta y se pueda entregar la parcela y de este suelo el consorcio ha reservado una parte que se asigna al ayuntamiento en la facha de la M40 la asignación de suelo todavía no está es decir no hay una separación entre el suelo entre el suelo del ayuntamiento y el suelo del consorcio es decir que lo único que se ha asignado es suelos de propietarios bueno evidentemente el suelo de Madrid Coplar está allí es el que corresponde la fachada de la M40 es suelo comercial y ese suelo comercial es para propietarios de suelo puesto que en su día casi todos los propietarios de suelo firmaron el convenio en su día se estipulaba un 50% en suelo comercial y un 50% en suelo industrial como el ámbito de la segunda fase tiene mucho menos suelo comercial pues realmente prácticamente menos 6.000 metros todo el suelo comercial está designado a pago de convenios que es el que es el que es frontera con la con la M40 queríamos que nos contara usted qué problema hay con el colector del arroyo de Butarque que si sabe que el consomcio debe pagar por esos terrenos de cuánto estamos hablando que si sabe si hay algún recurso contra la ocupación de estos terrenos y de cuántos miles de metros cuadrados estaríamos hablando cuánto dinero hay previsto para esta ocupación hay sí que los datos de memoria no me atrevo a decirlos pero sí que es hay un suelo fuera del ámbito que en su día se usó para ejecutar el costo del Butarque en el año 2007 2008 creo que son unos 40.000 metros en el planeamiento aprobado de planes de autorización se contempla ese suelo y se contempla que es una carga para el consorcio el pago del mismo en ese documento de planes de autorización que está yo no tengo la cifra pero viene evaluado el coste previsto para el pago de ese suelo como una carga del consorcio en principio nada más presidente solamente una cuestión podemos hacer más preguntas con independencia de lo de la implantación de Coca-Cola porque me he dado cuenta curiosidades si tengo sobre cómo va el desarrollo del hágane esterológico me refiero que si vamos a hablar de algo más de lo de la implantación de Coca-Cola a ver si se puede abrir otro turno y si tengo curiosidades a ver cómo va el resto de documentación y de tramitaciones y demás por aprovechar ya que veo que trata un poco la comisión que se ha extendido un poco más de solamente hablar de la implantación señor Recuenco usted que es conveniente o sea que yo digo por señor Recuenco usted debe saber que esto no es una comisión de investigación solo sobre el asunto Coca-Cola sino sobre el EGATEC en su conjunto entonces puede preguntar de lo que le parezca sobre el EGATEC claro que sí faltaría más pero espere que intervenga el señor Recuenco el señor Atienza por favor muchas gracias muchas gracias señor presidente bueno pues a mí a falta de ver la documentación que tal y como ha comentado se ha registrado en el día de hoy y que efectivamente seguramente que nos surgirán muchísimas preguntas en torno a dudas que nos entren al observar sobre todo a los que somos un poco más neófitos en asuntos urbanísticos a mí sí que me preocupa más que el pasado que yo creo que con las preguntas que usted ha respondido y que le agradezco también nuevamente su presencia a mí lo que me preocupa es si puede haber actuaciones de futuro a futuro porque leído el convenio que se firmó con Casvega la razón por la que se saltó cualquier procedimiento establecido fue al alegar excepcional interés público y efectivamente como usted ha dicho fue la Comunidad de Madrid quien aprobó esa excepcionalidad pero si se lee la excepcionalidad es donde a uno le entran serías dudas porque claro la primera excusa que ponen es la red de parques tecnológicos que efectivamente el Eganes Tecnológico está dentro de esa red de parques la segunda la necesidad de un plan de infraestructuras logísticas que a nuestro criterio y así hemos manifestado en este pleno en el pasado choca frontalmente con el espíritu que tenía el parque el Eganes Tecnológico y por eso siempre nos hemos abstenido las votaciones respecto de esas modificaciones pero el tercero y el más importante que mencionas es el acuerdo sindicato de empresarios para reactivación económica y la generación de empleo y da la sensación de que el convenio que se firmó pues no ha servido absolutamente para nada porque más que generar empleo como todos hemos podido ver en nuestra vecina localidad de Fuella Brada y desde aquí nos solidarizamos con los trabajadores de Coca-Cola lo que se ha hecho es precisamente lo contrario lo que se buscaba precisamente lo contrario es la destrucción de empleo más aún cuando alegan razones de urgencia que más da la sensación de que Casvega la urgencia que tenía era para cerrar la fábrica de Coca-Cola y entonces eso es lo que nosotros queremos poner en cuestión y lo que queremos poner en debate evidentemente está usted en una comisión política y yo creo que usted comparece aquí más como técnico que como político pero como gerente de 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 ganes tecnológico yo creo que una de las obligaciones es también el seguimiento del cumplimiento del rado de cumplimiento de los convenios que se firman y en este caso la cláusula séptima me parece que es está claro que no ha sido cumplida entonces mi pregunta es bueno si se ha hecho un seguimiento posterior de dicho convenio sobre todo en razón a estas excepcionalidades o cualquier otra cuestión y si se puede emprender de manera legal acciones desde el consorcio o desde qué organismo se podrían tomar determinadas acciones pues para que esto a esta empresa no les haga gratis porque al final lo que ha hecho es permítame la expresión torear al consorcio torear a la Comunidad de Madrid y torear al Ayuntamiento de Leganes para conseguir unos objetivos que no son precisamente los que están reflejados en los papeles entonces mi única pregunta es si se puede posteriormente emprender ese tipo de acciones o de correcciones respecto del convenio sea desde el consorcio sea desde la Comunidad de Madrid o sea desde el propio Ayuntamiento bueno entiendo que en el Consejo de Administración es donde se debe tener ese debate yo espero que en breve haya un Consejo de Administración donde se nombren los nuevos vocales tanto del Ayuntamiento tomen posesión porque quien nombra son los organismos tomen posesión y creo que es un debate para el Consejo yo como gerente pues haré pondré en marcha las instrucciones que el Consejo me dicte yo creo que ese es mi papel como bien has dicho y no creo que deban intervenir en ese tipo de debates y por parte de la Comunidad de Madrid desconozco exactamente una vez que se aproba el artículo 161 por parte de la Comunidad de Madrid pues si hay alguna supervisión de que la motivación que en su día se hizo se ha cumplido o no se ha cumplido la verdad es que no lo conozco señora Tienza ha concluido bueno pues si os parece a petición del señor Recuenco abrimos otro turno de preguntas para quien lo vea conveniente solo pido máxima brevedad porque estamos en una ronda extra y sí que sí que hacerle una pregunta por mi parte porque se la he preguntado antes pero no termino de enterarme de cómo es el proceso entonces cualquier empresa llega y pide la mejor parcela y entonces se la concedemos ¿cómo es el procedimiento? digo porque a mí lo que me resulta lo que me choca es que Coca-Cola Iberian Partner Coca-Cola solicite los mejores terrenos y se la adjudiquen y sin embargo el ayuntamiento digo el ayuntamiento como representante del bien común de los ciudadanos que vivimos en esta ciudad no tenga todavía derechos en esas parcelas que a todo el mundo le gustan más que otras entonces ¿me puede usted explicar cómo es el proceso? ¿y por qué este trato de privilegio a Coca-Cola? es en el Consejo de Administración donde se decidió el aplicar el convenio la ubicación de Coca-Cola se señalaba allí es decir que es un debate en el seno del consorcio el resto de ubicaciones de propietarios del suelo también se llevó también se llevó al Consejo de Administración en cuanto a la orden de firma de convenios el uso como está firmado pero la excepcionalidad de un trato diferencial pues la da el Consejo de Administración donde están los dos organismos y poco más puedo decir yo de ese tema el resto digamos el procedimiento habitual es el concurso público cuando los suelos están ya consolidados y están urbanizados y parcelados pero bueno es un debate que se genera en el Consejo de Administración de junio y que se aprueba por parte del Consejo de Administración ya no estaban y tampoco creo que sea mi papel el por qué las partes del consorcio dijeron que sí o dijeron que les parecía bien entonces es el Consejo de Administración quien toma la decisión ¿verdad? correcto usted no estaba en ese Consejo de Administración no y aquí hay alguien en esta sala que estuviese en ese Consejo de Administración pues en el Consejo de Administración estaban de vocales el señor Recuenco y el señor Delgado que sí efectivamente como representantes del Ayuntamiento de Leganés bueno pues si ahora en su turno tiene nada bien gracias señor Recuenco señor Bejarano presidente es una cuestión iniciamos entiendo el segundo turno inicia usted gracias de nuevo presidente agradecer al señor Marciel por todas las respuestas solamente dos cuestiones al hilo de todas las intervenciones del resto de grupos municipales una insistir en lo que decía el presidente de esta comisión porque ha quedado yo creo que a todos los portavoces nos sorprende ¿no? como se puede decir claramente que había un procedimiento distinto cuando hacemos la comparativa entre el procedimiento que ha seguido por ejemplo o el que se iba a seguir o el que tenía previsto entre el pozo y la plataforma de Coca-Cola de Coplatform ha quedado claro que hay un procedimiento distinto y a mí el señor el señor presidente de la comisión decía que si una empresa podía llegar al consejo plantear al gerente o al consejo de administración del consorcio plantear abiertamente pues incluso la idoneidad de la ubicación ¿no? de los terrenos a mí sí que me gustaría porque no ha quedado claro lo preguntó el señor Delgado también el señor Muñoz ¿cuál es el procedimiento normal? usted como gerente estoy convencido que lo sabe una empresa se pone en contacto con el consorcio urbanístico por hacerlo de forma resumida ¿cuál es el procedimiento normal hasta que sucede la ubicación definitiva? ya le digo la segunda pregunta que es muy breve solamente le voy a decir dos preguntas en segundo lugar usted cuando hacía cuando respondía a una de las preguntas de la señora Condés y hacía aludía claramente al sistema de expropiación utilizaba argumentaba una técnica de penalización por la cual al propietario se le daba más uso del terreno usted nos ha dicho un 18% ¿ese 18% es del segundo sector o entre los dos sectores el primero y el segundo? entiendo que sea el segundo ¿no? del segundo sector en el número global que he dado está incluido el primer sector y el segundo sector evidentemente también el 19% solo se aplica a propietarios del primer sector puesto que son propietarios que en su día fueron expropiados del segundo sector no tienen ninguna penalización puesto que en su solo no ha sido ocupado es decir ellos tienen un convenio el convenio hablaba de cuando se formaba el acta de ocupación y pago luego la penalización solo aplica a propietarios de suelo del ámbito del sector 1 el sector 2 entiendo que que seremos capaces de firmar las actas y antes de 36 meses entregar las parcelas finalistas si no pues empezaría a procederse el mismo sistema es decir el 19% de incremento es sobre suelos del sector 1 solamente ¿vale? no tengo el dato pero vamos el dato del sector 1 sector 2 como está repartido y respecto al otro tema lo habitual es que las parcelas se saquen a concurso cuando ya están urbanizadas y son solares y se sacan parcelas concretas es decir ahora mismo sobre la segunda fase por ejemplo no hay ninguna comercialización en marcha es decir por lo menos por mi parte es decir evidentemente el consorcio no tiene suelo ni tiene parcelas que llegara una empresa superpotente que tuviera gran interés porque es muy tecnológica ¿no? pues tendría que dirigirse ya al consejo de administración y plantaría sus dudas siempre sabiendo que el consorcio se regula es un ente público y se regula por la normativa pública tanto efectos de contratos de cualquier tipo como de adjudicación de parcelas ¿no? la ley de patrimonio de la Comunidad de Madrid y demás es decir a mí me llama gente y le digo pues mira ahí suelo de la primera fase ahí está la página web colgada en las parcelas que hay y a partir de ahí hay un pliego y hay una tasación y un precio cuando se yo calculo si los plazos de tramitación más o menos se cumplen pues que dentro de 8, 9, 10 meses pues se acudirá al consejo de administración se planteará una parcelación se planteará un concurso de venta donde todas las condiciones de venta se llevarán al consejo de administración que tendrá que aprobarlo ¿no? señor Egea vuelve a renunciar a su palabra señor Rehuenco sí, brevemente señor presidente en cuanto a la manifestación que ha indicado el gerente de legales tonológicos del consejo de administración no lo he negado nunca yo estaba presente en ese consejo de administración y voté a favor de la implantación de Coca-Cola en la segunda fase o sea es que no creo que lo he dicho alto y claro siempre no lo he negado nunca y evidentemente así así lo vuelvo lo vuelvo a indicar creo que en esos momentos era una necesidad para esta ciudad evidentemente era una inversión que venía en esta ciudad y no podíamos dejar que se escapase de esta ciudad porque evidentemente es una instalación que no es tampoco se ha acentuado todo en un corto periodo de espacio pero cuando una empresa de este tipo se sitúa pues evidentemente se tira durante bastantes años en el municipio y genera riqueza para el mismo pues evidentemente todos los años se está pagando su IAE sus IBIS y demás entonces le digo que aquí el vocal en su día del consejo de administración pues evidentemente estaba de acuerdo con la implantación y sigue estando de acuerdo con la implantación de Coca-Cola en el ganes tecnológico teniendo una cuestión señor Marcial porque escucho siempre hablar de los usos tecnológicos usos tecnológicos y demás quisiera que nos explicase qué usos son los que recoge tanto la primera fase como la segunda fase del leganés tecnológico porque bueno yo he tenido acceso en su día a los planes parciales y están para que los vean todos porque son públicos y todos al final te unen un uso industrial y un uso comercial con independencia de que se ha incentivado el uso tecnológico o de aquellas empresas que justificaban en su día uso tecnológico sobre todo estoy hablando de la primera fase y luego realmente es un hecho cierto que lo que me he encontrado es que son usos industriales con independencia de las justificaciones que daban pero porque lo permite el plan parcial es un concepto lo digo así de claro que me corrija el señor gerente urbanísticamente los usos son muy claros los que te contempla la legislación del suelo y que evidentemente se permiten y te lo reduce prácticamente al uso residencial al uso comercial y al uso industrial dentro de esos usos industriales existen muchas tipologías de usos industriales desde el tecnológico evidentemente hasta una plataforma o hasta la fabricación por decirlo de alguna manera y el uso comercial pues exactamente lo mismo entonces en su día ya que se trata de aclarar se atacó mucho la segunda fase del leganés tecnológico porque contemplaba unos usos se ha dicho diferentes a los que contemplaba la primera fase quisiera que os aclarase son los mismos usos en la primera fase que en la segunda fase la calificación urbanística por decirlo de alguna manera desde un punto de vista técnico perdón bueno efectivamente aunque esto quiero decirlo que lo haría mejor un técnico municipal más que yo los usos de las tres fases venían reguladas en el PAO y en el plan de sectorización son usos que están en el plan general de ordenación urbana y son los mismos es verdad que en la primera fase hay tres usos una parte de uso científico un uso tecnológico industrial y un uso comercial la segunda fase tiene un uso comercial y un uso tecnológico industrial es verdad que la ordenanza es amplia en cuanto a lo que se puede implantar en esos usos y por eso siempre cuando me han hecho esta pregunta como gerente siempre digo lo mismo es decir la parte que compete a los suelos municipales y los suelos del consorcio en los que el ayuntamiento es parte por un 40% que tiene serán lo que ustedes quieren que sean ustedes la comunidad es decir será el pliego el que deberá regular como su día lo hizo en la primera fase hasta qué punto se pide desde poder pedir hasta no quiero solo parcelas con el CENAE aunque sea es decir pero el planamiento es verdad que es que desde el principio desde el PAU porque este es un planamiento que está exactamente igual desde el 2001 es decir tiene la misma edificabilidad el mismo aprovechamiento los mismos usos y y la diferenciación así se quiso en su día la diferenciación en su día en su día está en manos del pliego y el pliego es un instrumento que aprueba el Consejo de Administración entonces será el consorcio en la segunda fase cuando se plantee la venta de las parcelas el que deberá decir pues mira no aunque es verdad que la normativa urbanística permite todos estos usos vamos a centrarnos solo se van a admitir empresas que cumplan el CENAE que sea entiendo que los proyectos de suelo dado que son por convenio es más complicado y tendrán que cumplir la normativa urbanística que tiene en los usos cuando se refiere a uso científico es donde está implantada la universidad correcto ya aprovechando que está por aquí me gustaría conocer en qué situación se encuentran o qué expedientes de gestión urbanística quedan pendientes para la segunda fase en el tema de segunda fase porque no sé si se ha avanzado alguna cuestión bueno pues ahora mismo a raíz de la aprobación del plan parcial se han presentado ante el ayuntamiento tres expedientes distintos el proyecto de expropiación que se aprobó en el 2012 y que no se podía tramitar definitivamente hasta que no estuviera por el plan parcial se presentó en este caso el competente de aprobación definitiva para la Comunidad de Madrid pero debe pasar por el ayuntamiento para el informe favorable y remisión de la Comunidad de Madrid igualmente se presentó también una nueva aprobación inicial del proyecto de urbanización que se produjo en el mes de febrero marzo por recordar puesto que se entendía que el proyecto había cambiado suficiente para que no se tirara de la aprobación que existía de mayo del 2012 existe también un proyecto de conexión con Leganés Norte que también se presentó conforme a lo que disponía el plan parcial que los vinculaba y que también está evidente de aprobación y son los tres expedientes que confiamos confío como gerente en mi labor técnica que puedan seguir adelante y continuar con el desarrollo bueno y perdón hay un cuarto expediente también un tema colateral que es el tema del acceso que tiene un proyecto aprobado tanto por el ayuntamiento como por la comunidad que está pendiente de un tema de suelo una última pregunta y aquí pues un poco aprovechar cuando estaba de vocal en el consejo de administración por parte del asesor jurídico del secretario jurídico se decía que pese a haber ganado los procedimientos judiciales existía un riesgo latente evidentemente en que los jueces reaccionaren o más bien los propietarios del suelo pudiesen pedir la correspondiente indemnización por el retraso no sé si ese riesgo sigue latente si ya estamos tranquilos o sobre todo porque lo que me está preocupando como grupo político es que estamos muy bien con el tema de la comisión de investigación pero veo que lo que no sale adelante es el desarrollo de la segunda fase y creo que son cosas totalmente diferentes una les corresponde impulsarlo al equipo de gobierno lógicamente y el resto de grupos pues tenemos que hacer la investigación oportuna o como queramos llamar a esta comisión las averiguaciones oportunas pero no debemos olvidar lo que fundamentalmente compete al ayuntamiento como miembro del consorcio por decirlo de alguna manera y como ente al final que también tiene que velar por el interés público porque en su día estaba este riesgo latente yo recuerdo que el asesor jurídico del consorcio pues siempre nos estaban advirtiendo del peligro que conllevaba pues todos los retrasos en cuanto a la tramitación y veo que todavía quedan bastantes cosas pendientes concretamente sobre todo me preocupa proyectos de expropiación y el proyecto de urbanización correcto desde la asesoría jurídica del consorcio pues siempre se plantea el riesgo de que se abran nuevas instancias por otras vías puesto que han hecho cierto y es que hay unos proletarios de suelo que firmaron unas actas en el año 2005 con una previsión de demora de 36 meses y vamos para 15 años entonces bueno pues el asesor jurídico siempre está manifestando que evidentemente se ponen nuevas vías porque tampoco se puede establecer una condena eterna es decir es verdad que está contemplada la penalización pero es verdad que eso tiene que tener un fin porque en algún momento habrá que cumplir con los proletarios y es verdad que puede parecer desproporcionado el 36 meses frente a 300 o 400 meses que podemos llevar desde que se firmaron las actas aquellas pero bueno me han preguntado expresamente cómo están los procedimientos y cómo están es cómo están pero sí y los proletarios pues se quejan y lamentan y dicen que bueno pues que hay más vías y que no no pueden estar conformes lógicamente muchas gracias una aclaración porque nadie discute que la empresa en este caso Coca-Cola se implante o no lo que estamos discutiendo si ha habido trato de favor o no es que son cosas distintas en eso habría que centrar el debate entonces cuando usted dice que es una empresa que trae una fuerte inversión tecnológica además añade a mí me gustaría que explicase al conjunto de la ciudadanía a qué inversión se refiere porque bueno el planteamiento general es que un almacén no necesita de mucha tecnología que además se habló de dos silos de los cuales hay uno solo instalado no sé las cantidades que decía que iban a comprometer se han comprometido la tecnología de este almacén es una o no otra porque no estamos hablando de una fábrica de aviones por ejemplo como Getafe que genere muchos puestos de trabajo y que además genere otros de manera indiferida estamos hablando de un almacén que además sirve para destrozar puestos de trabajo de calidad en el pueblo al lado entonces explíquenos esto de la inversión explíquenos si usted puede y tiene los conocimientos de los 450 puestos de trabajo que hablaba que se iban a crear cuántos se crearon y además díganos si es cierto o no o si usted tiene constancia al menos que se han generado serios problemas de tráfico rodado que esta empresa además tiene todo el polígono lleno de camiones aparcados en sitios donde de dudosa legalidad en fin explíquenos cuál era la urgencia explíquenos si en lo que basaban ustedes la urgencia para darle un trato de privilegio es cierto o no respecto a ese tema en la memoria que se presentó en su día insisto que yo no estaba figuraba unos datos como bien dices de inversión de puestos de trabajo que no puedo concretar efectivamente sobre todo el nivel de puestos de trabajo sí que puedo dar una idea de que la inversión de 30 millones sí se produjo en el sentido de que hablaban de tres tercios compra de suelo la ejecución del edificio y el equipamiento tecnológico que sí que es verdad que tiene un silo robotizado bueno pues que por lo visto pues tiene un un cuento tecnológico insisto que no es mi competencia ni siquiera en este caso como técnico el evaluar el nivel de tecnología pero bueno lo que es verdad es que en el proyecto que se presentó al consorcio es el que se aprobó y el que se ha ejecutado y ahí estaban todos los datos señora condés señora condés por favor tiene usted la palabra una cuestión de orden no no es por porque ya es la tercera vez que ocurre una cosa es intervenir desde presidencia para moderar el debate o aclarar el debate pero lo que usted ha hecho ya durante tres veces es intervenir entonces yo creo que cada uno debe de asumir el papel que le corresponde entonces ruego a la presidencia que por favor respete los turnos muchas gracias en fin entre las funciones de la presidencia está que terminen de aclarar de que apostillar las cuestiones en cualquier caso muchas gracias señora Tienza señor Delgado yo no tengo ningún problema que el presidente intervenga porque esto no es un debate político en el que estemos confrontados unos grupos con otros ideas creo que todo lo que buscamos es aclarar al máximo todo lo relacionado con Legatec que a mí bueno yo creo que ha habido algunas preguntas me gustan más o menos pero todas han ido en esa búsqueda de investigar es decir espero que el señor Atienza también salga al ruedo cuando el señor Llorente intervenga cuando le parezca en los plenos yo también se lo agradecería hablando de preocupaciones porque a Unión Poliganes también y a los vecinos supongo que les preocupa alguna cosa ¿le preocupa usted como gerente que el Tribunal Supremo tumbe la aplicación del 161 por parte de la Comunidad de Madrid y las consecuencias patrimoniales económicas que eso pueda recaer en las diferentes administraciones? Yo creo que estaba en su día usted en el consejo cuando esa misma pregunta o parecidas le hizo al presidente y dijo que era un tema de la Comunidad de Madrid que quien había por el 161 era la Comunidad de Madrid y que la responsabilidad de la aplicación del 161 era la Comunidad de Madrid evidentemente como gerente como profesional pues hombre me gustaría que este desarrollo como nosotros hemos intervenido en otros sitios pues fuera para adelante se culminara y fuera un éxito pues como cuando se hizo el PP5 aquí en Leganés el Arroyo Culebro pues otros sitios donde hemos estado donde he estado yo o la Carpetania uno o menos Bonavista es decir que pero entiendo que es un tema igual es un poco que me supera es decir evidentemente si el Supremo dijera lo contrario pues iría a controlar la Comunidad de Madrid y no sé qué tipo de medidas qué tipo de medidas implantaría no lo sé si ordenaría la demolición del edificio una indemnización pues no lo sé la verdad es que no lo sé porque claro la excusa del empleo es decir la generación de empleo fue el argumento para aplicar el 161 y fue el motivo político porque Unión por Leganés este vocal estuviera de acuerdo en ese convenio es decir evidentemente Leganés entonces estaba en 20.000 desempleados venía una empresa multinacional como Coca-Cola trayendo 500 puestos de trabajo y 30 millones de euros de inversión y ante esos hechos evidentemente era evidente que había que apoyarlo o que no podíamos estar obstaculizando esa cuestión pero ahora con la perspectiva que da el tiempo este vocal no hubiera votado a favor de ese convenio usted como gerente del consorcio viendo todo lo que usted conoce todo lo que hemos visto durante esos años de 2012 recomendaría de nuevo al consejo de administración la aprobación de un convenio de este tipo y la siguiente derivada ¿cree usted que Coca-Cola ha engañado al consorcio y por ende a las administraciones públicas y por añadidura a todos los vecinos de Leganés? Yo entiendo de verdad que me cuesta repetirme que eso es una pregunta que debe hacer en el consejo de administración yo no estaba soy gerente y me limito a cumplir con lo que el consejo de administración me dice no me pidas que haga ese tipo de valoraciones es que no haría mi informe y lo presentaría al consejo de administración pero no me desde un punto de vista técnico haya asesores jurídicos es decir yo creo que es una decisión que se toma en su día por el consorcio donde están los otros entes consorciados donde están los políticos entre comillas y bueno y es así no me pida a mí ese tipo de opinión ha sentido usted presiones por parte de la multinacional o de alguna de sus plataformas de distribución por ver que bueno había problemas políticos había problemas en la gestión había problemas en las licencias es decir ¿ha sentido usted alguna llamada algún comunicado o alguna fórmula en la que siente usted presionado no digo amenazas simplemente digo que haya empujado hay un hecho de lobby para que usted impulsara este proyecto realmente no porque todo lo que se podría hacer desde el consorcio se hizo antes de que yo llegara y a partir del momento el tema de la licencia fue un tema de competencia entre municipal y de la que soy conocedor pues bueno pues que llevo aquí cuatro años y bueno y hablo con los técnicos y conozco el tema pero no en ningún caso Coca-Cola Coca-Cola Casvega tenía muy claro que el consorcio poco podía hacer en el tema de la licencia de primera ocupación y demás y no evidentemente no ha sido una situación cómoda para nadie yo tampoco he estado a gusto y me ha gustado ver ahí gente con problemas y no no es un tema desde luego ni estar aquí para mí pues imaginar que es una situación cómoda porque bueno creo que mi perfil es otro pero también creía que podía aportar algo de luz a las preguntas que me pudieran hacer voy concluyendo por la documentación que obra en lo que nos ha facilitado ha habido varias reuniones tripartitas entre el representante de Coca-Cola técnicos del ayuntamiento y lo que es el propio gobierno municipal del gobierno del partido popular para pues agilizar o poner facilidades a la implantación de Coca-Cola o bueno pues todo el tema de las licencias en esas reuniones tripartitas estaba algún representante del consorcio ha estado usted no en ningún caso está ninguna reunión en la que se ha tratado el tema de la licencia en este ayuntamiento para nada ni en el consorcio ¿Cuántas auditorías y qué empresa o empresas se han encarado de auditar todo lo relacionado con la labor del consorcio? Si es usted amable Pues dentro de la documentación que he facilitado hay autoría de todos los años desde que se creó el consorcio en los últimos dos años la empresa ha sido hay una empresa ha sido Auren anteriormente fue Morrison los primeros años la verdad es que no tengo el dato no me he quedado pero bueno la documentación está los últimos años sí que desde últimos dos años ha sido Auren y los dos y no sé si dos y anteriormente Morrison los primeros años no sé si era la misma o era diferente la documentación se ha aportado eso sí que lo van a poder comprobar ya sí que es la última bajo su criterio técnico le parece normal que un 10 de mayo de 2012 se firme el convenio entre el señor Palencia y el representante de Coca-Cola y un 19 de julio es decir poco más de dos meses la Comunidad de Madrid está utilizando un expediente urbanístico una 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 operación de esta envergadura es decir que esté todo armado preparado y dispuesto es decir es la práctica habitual en la Comunidad de Madrid o en las administraciones públicas que en menos de dos en poco más de dos meses esté ya autorizado por la Comunidad de Madrid un instrumento como es el 161 la verdad es que yo nunca he estado dentro de mis competencias personales en mis proyectos en los que he trabajado nunca he tenido una aplicación del 161 tampoco estuve en aquel momento pues el procedimiento sí que en el Consejo de Administración se reflejan en los pasos que hay que dar los que se habían dado previamente y la notificación a la Comunidad de Madrid pues no puedo decir si fue rápido o fue lento ya digo que es la primera vez que yo me encuentro personalmente con una aplicación de este procedimiento Muchas gracias señor Legado ahora sí señora Condés Gracias señor presidente a ver a mí me queda una duda fundamental y es que a nosotros en Leganes a los vecinos de Leganes se nos vendió un parque tecnológico tal cual eso es además lo que pone el cartel bien grande que se ve perfectamente desde la cartera se supone que era un proyecto que pretendía estar aquí en Leganes empresas tecnológicas o sea que aunque luego el consorcio ya veo y por lo que nos han estado explicando los usos del suelo son industriales comerciales pero en industriales no especifica que yo creo que ese es el problema para que pueda ocupar ese suelo cualquier tipo de industria al no especificarse que el suelo está como industrial y no industrial tecnológico entiendo que ese es el problema ese es el fallo que tenemos para que Coca-Cola un pues eso un almacén se implante en en el parque dos temas si no hubiera estado el plan parcial iniciado y se aprobara el 161 el siguiente paso que ordena es que se adecue el planamiento vigente a lo que ha aprobado el 161 es decir que si no hubiera habido ningún planamiento y ahí se montara cualquier tipo de instalación a continuación se obligaría a la administración competente entiendo al alentamiento de Leganes adecuar la ordenanza a ese planamiento es decir en cualquier caso eso por un lado por otro lado el uso concreto que además es un uso trasladado del plan general se llama industria una cosa es el uso ahí por eso insisto que los técnicos municipales podrían también ampliar más la información pero el uso se llama industria tecnológica pero una cosa es el uso y otra cosa es los usos que permite entonces es un uso de industria tecnológica que tiene un gran abanico de usos entonces yo creo que la línea de qué queremos o qué quiere el ayuntamiento y la comunidad de Madrid que sea Leganes tecnológico es vía condiciones del concurso público de venta de las parcelas es allí donde independiente del uso que se marque se podrá limitar o no hasta el punto que sea el uso del suelo es decir es verdad que hay una desde el origen del 2001 hay una hay una ordenanza que se llama industria tecnológica que permite muchos usos industriales de hecho en la primera fase hay varios tipos de usos es decir más o menos científicos más o menos tecnológicos pues desde una ITV hasta un laboratorio de líquido de lentillas es decir hay diferente grado de uso tecnológico será entiendo insisto yo creo que tanto el suelo municipal como el suelo del consorcio en el que el ayuntamiento es parte con un 40% y está en el consorcio de administración el que dirá pues la voluntad del consejo de administración que representa los entes consorciados es el uso tecnológico 100% o sea se hará un pliego donde se diga pues lo vamos a a limitar la posibilidad de presentarse a los usos que consideremos que queremos que estén en el consorcio no yo entiendo que no es la vía podría haberlo sido en su día no digo que no pero no es la vía urbanística sino es la vía la vía de pliego de venta la que puede la que dar más al consejo de administración donde están representados los entes consorciados de limitar lo que quiere que sea el ganes tecnológico vale entendemos que con el decreto 161 la comunidad de Madrid acceder a la implantación o sea permite la implantación de Casvega en ese terreno si que pone unas mínimas o sea porque al final es así porque además no las hemos saltado limitaciones que es la creación de empleo que son 470 puestos que son los que dice y el tema medioambiental a ver el tema medioambiental si vamos a hacer en el plan parcial que se ha aprobado el 29 de enero del 2015 en lo cual se van a hacer accesos por la A42 que estos están todavía pendientes de aprobar por el una vez que que salga el periodo técnico M42 el acceso por Leganés Norte por una rotonda con lo cual vamos a saturar la zona de salida y entrada de camiones además que lo último que se ha reconocido en la actividad de auxiliares y complementarias de transporte la calificación técnica que hace en el 23 de abril del 2015 es de molesta entiendo que esto debe tener algo que ver con el impacto medioambiental el número de puestos de trabajo que se han creado realmente corresponden con los que lo que se fijaron el impacto medioambiental si se califica como molesto realmente se está cumpliendo entonces al final de todo esto si el polígono ni los usos son tecnológicos y la plataforma no está adecuándose ni siquiera al artículo 161 ¿qué es lo que hemos conseguido? Entre todo lo que nos has puesto yo te diría el 161 tiene los efectos no soy experto pero bueno creo que puedo hasta cierto modo de licencia de obras y a partir de ahí a raíz del debate que surgió de quién debía dar la licencia de actividad se terminó por el intento que es quien debió comprobar y comprobaría que cumplía con la normativa vigente en cuanto a actividad del edificio el resto del planeamiento es el planeamiento más informado de mis 15 años de experiencia tiene todos los parabienes ambientales de hecho hay informes favorables de todo el mundo y evidentemente cada vez que se implante una empresa los técnicos municipales deberán de acreditar que la licencia que se pide para montar una empresa cumple con el plan parcial aprobado y con todas las precauciones que tenga de acústico de ambiental lo que sea es decir que poco más puedo añadir en este tema y lo último como gerente del consorcio usted cree que el parque es tecnológico lo que está las empresas que están dentro del parque cumplen con el por lo menos con el cartel que tenemos puesto a la entrada del S o al final hemos conseguido poner ahí un parque que el uso está por el propio consorcio pone industrial comercial y terciario y no hemos hecho hincapié en que sea tecnológico que no lo vendieron como tal y que al final no se ha conseguido nada el uso bueno más que hay de todo es decir yo creo que sí que es un parque tecnológico es decir hay un buque insignia que creo que funciona muy bien y que tiene que es el parque cíntico de la Carlos III del que el consorcio también es parte que tiene un ido de empresas hay una serie de empresas que tienen en un grado tecnológico hay un laboratorio de óptica hay otras empresas que evidentemente pues podría decir yo las veo más industriales que tecnológicas pero bueno también tiene su grado de tecnología porque al final cualquier industria yo no estaba en el momento en que se valoraron esos pliegos y se ajustan esas parcelas tampoco desconozco si yo no he entrado en las empresas de la misma fase no sé si tienen una planta baja con un laboratorio o no lo tienen por el nombre dentro de la documentación que se ha facilitado están las empresas implantadas podéis ver quiénes son hay de todo tipo yo creo que sí que tiene un componente tecnológico bastante bueno sobre todo insisto con la Carlos III que realmente pues ahí tiene una implantación y un clúster de empresas y bueno hay salido muy tecnológico y muy científico y tiene una zona yo creo que sí que es bastante tecnológico es muy tecnológico muy poco tecnológico pues yo creo que hay personas incluso del ámbito de la Carlos III que igual vienen por aquí o habláis con ellos pues que te pueden dar un poco mejor visión desde el conocimiento que tienen del IMAX de Masí de todo este tema mejor que yo yo insisto que el objetivo principal con lo que a mí me dan la atribución de gerentes hay que aprobar la segunda fase hay que tramitar un proyecto urbanístico es mi campo en el que me muevo y en el que me siento más cómodo pero vamos creo que he respondido más o menos la pregunta que me ha hecho vale pues la única la última la Carlos III por lo que hemos hablado con ellos en alguna ocasión el parque tecnológico no tiene ningún funcionamiento pero bueno y queríamos saber cuál es la tecnología que aporta el almacén de Coca-Cola porque según se recoge en el convenio tendría que tener una gestión eficiente de residuos una planta recicladora de residuos y a fecha de hoy no está nada ni instalado ni planificado vamos sí planificado un papel pero que el papel lo aguanta todo claro ahí insisto otra vez que el proyecto es disponible se trató de lo que se iba a implantar y ha sido yo no he sido tampoco el que ha ido allí a verificar que la instalación cumple con las porque no es competencia del consorcio ese cumplimiento evidentemente la mayor tecnología es el silo robotizado bueno pues que insisto sin ser un profano en que sí parece que tiene un componente tecnológico alto pero en cualquier caso es lo que hay un proyecto de implantación y hay una realidad ahí el consorcio por lo menos no ha estado allí viendo al final qué es lo que se ha construido exactamente y qué es lo que hay dentro de la nave Muchas gracias señora Condés tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista señora Tienza Muchas gracias señor presidente como todavía no tenemos acceso a la documentación que usted hoy ha entregado me imagino que ahí estará el acta donde se adjudicó el el suelo a la empresa Casvega ¿fue aprobado por unanimidad o eso es lo que me ha parecido entender? ¿Hubo una aprobación por unanimidad o hubo alguna diferenciación en algún voto? El acta consta aprobado por unanimidad De acuerdo Muy bien Respecto también me gustaría preguntarle respecto de otro asunto que ha habido rumores pero yo la verdad es que no he alcanzado a ver si es una realidad o no pero hace ya cosa de meses había un insistente rumor de que Casvega bueno Eco Platform el nuevo nombre había solicitado una ampliación de suelo ¿es eso cierto? Lo desconozco pero no creo lo que había en el proyecto inicial de Casvega era una parcela con una primera fase de implantación con un silo y una segunda fase con un segundo silo si se ve la parcela queda un hueco para hacer un segundo silo sería imposible que aumentara su superficie puesto que el plan parcel está aprobado y la manzana es la que es y obligaría a modificar todo el planeamiento urbanístico o sea que oficialmente no ha habido nunca una solicitud de ampliación de la parcela de Eco Platform en este caso porque era ya el nombre que utilizaba que utiliza bueno aunque me parece que ya va a cambiar ahora a Iberian Partner según según las últimas noticias pues nada ya finalizar agradeciéndole nuevamente su presencia y su paciencia para contestar todas nuestras preguntas y bueno también quiero dejar claro que la postura del Partido Socialista respecto del del consorcio y del polígono Leganes Tecnológico siempre ha sido que se implante hay un polígono con carácter marcadamente tecnológico pero también nosotros somos conscientes de que de que hay que buscar un cierto equilibrio es decir que ni todas las empresas pueden ser tecnológicas ni todas las empresas pueden ser industriales y evidentemente tiene que haber un pequeño espacio de uso comercial porque es el equilibrio el que generaría la riqueza que necesita esta ciudad lo que siempre hemos estado en contra y por eso nos hemos abstenido en las reiteradas votaciones que ha habido en la legislatura anterior respecto de de la masiva implantación de plataformas logísticas en este polígono industrial porque a nuestro criterio no son plataformas que generen empleo que generen empleo de calidad y que genere el suficiente número de empleo como para los metros cuadrados que se están invirtiendo en este tipo de plataformas logísticas si quisiera dejar claro esa postura muchísimas gracias bien pues tres cositas que me gustaría que complementase primero cuánto ha costado el parque tecnológico y cuánto se ha recaudado segundo porque se ha tardado tanto en entregar la documentación porque a día de hoy todavía no teníamos la documentación bueno con esas dos es suficiente para que el señor Atienza respecto al coste realmente como cuando yo llegué la primera fase estaba culminada la sobrevisión creo que fueron 15 millones no tengo la cifra exacta lo que costó la primera fase sí que es verdad que se cerró contablemente y hubo un reparto de viviendos de 15 millones de euros entre los entes consorciados la segunda fase que es la que a mí me compete sí que puedo decir que tiene un presupuesto de 55 millones de euros y perdona que la otra la otra pregunta ah la documentación bueno la petición formal nos llegó la semana pasada el miércoles se está pidiendo documentación desde el año 2012 perdona 2002 bueno pues ha costado un poco insisto que por este consorcio han pasado muchos gerentes y bueno pues se ha pedido documentación desde el año 2002 bueno supongo además que algo faltará y que algo se volverá a pedir y en la medida de lo posible de lo que yo por supuesto que esta disposición como no por otra manera del sobre todo del consejo y de que en el fondo es el ayuntamiento y la comunidad de Madrid los dueños de este de este parque no muchas gracias pues si ninguna de las partes tiene ninguna pregunta más damos por concluida la coro para excepción el señor Marcial bien y ahora os propongo que hagamos un descanso de cinco minutos diez venga diez minutillos y volvemos con la siguiente comparecencia gracias Gracias por ver el video.